¡Wiii! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí una vez más el Rolas y hoy estamos en un nuevo video respecto a la convergencia. Pero antes, déjame decirte que ya tenemos código de creador, el cual estás viendo en tu pantalla y el cual puedes usar en la tienda al comprar cualquier skin, ya sea personaje o algún equipamiento del mismo. También lo puedes usar si es que compras el pase de batalla o si compras el club de Fortnite. Y si usas este código, mándame una foto a mi Twitter que estaré dejando en la descripción de este video para que aparezcas en el próximo video. Así que una vez habiendo dicho esto amigos, ¡vamos a comenzar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si en este mismo momento cerraran los servidores en el país que te encuentres, ¿a qué otro juego te irías? Déjame en los comentarios, así como déjame un gran F para los chinos que ya no van a poder jugar Fortnite Battle Royale. Y ahora sí amigos, pasando a lo que nos truje Chencha, para los que no sabían, hace una semana se generó la convergencia, la cual apareció en el centro del mapa al juntarse todos los cubos de Kevin. Se acabaron los juegos. Nada quedará con vida. Nada quedará con vida. Los cuales iban dando una serie de movimientos y se iban generando más cubos. Algunos más grandes, algunos más chicos, pero el acabado final era que todos los cubos de todos los mapas terminaron reuniéndose en el centro de este mismo. Ya después, al haberse juntado todos los cubos, se generó la convergencia y la reina del cubo al fin hizo su aparición, desatando todo el caos en la isla de Fortnite. Posicionándose en lo más alto del centro de la convergencia. Y así poco a poco la convergencia ha ido evolucionando, ya que la reina del cubo se está preparando para algo grande que llegará a finales de esta temporada 8 de Fortnite. Y así es como llegamos al día de hoy, ya que la convergencia ha evolucionado a la etapa 3. Y con ello se ha elevado el cubo dorado al cual ahora está prácticamente tocando los pies de la reina del cubo, así como podemos verlo en la imagen. También, al haberse creado y generado la etapa 3, se están emitiendo algunos rayos, lo cual indica que algo está pasando en esta zona. Aquí podemos ver cómo estaba el día de ayer y aquí pueden ver cómo ha ido evolucionando la convergencia desde la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Fortnite no tendrá un nuevo parche hasta de dentro de dos semanas, amigos míos. Así que habrá que esperar a este último parche para poder saber más de la convergencia y quién sabe, tal vez saber un poco más sobre lo que trama la reina del cubo. Y saber cuál será el evento final de la temporada 8, el cual nos llevará al capítulo 3. Bueno amigos, esto es todo lo que tenemos sobre Fortnite. Habrá que esperar a la actualización que tendremos al parche, que tendremos dentro de algunas semanas. Ya que con eso podremos saber qué es lo que se viene para finales de esta temporada. Tanto el evento como todo lo que vaya siendo la reina. Recuerda que si te gustó este video, dejar tu poderesísimo like, compartir y activa la campanita. También recuerda poner el código de Rolas en la tienda porque si es cualquier compra, nos estamos viendo en el próximo directo o video. Y recuerda, cúbrete o muere. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.